3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellos, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezca un arreto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Ay, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cel Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Baila hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Fue la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada En la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio El trago El trago, trago Alejandro, ay, cantiverio Dímelo que hay, no, dímelo ni, no, ay Castígala, dale lo que pide, lo que pide, castígala Dile, castígala, dale lo que pide, castígala Fue que sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!